Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en un nuevo análisis en el canal Hoy os traigo The Last Guardian Y la verdad, cuanto tiempo hemos estado esperando Tantísimo tiempo, yo creo que ese podía ser el título de este vídeo perfectamente Y hoy os traigo estas impresiones finales del juego después de haberme terminado 100% Y espero que respetéis, son mis opiniones Y sobre todo espero que dejéis vuestro like en este vídeo porque se aprecia muchísimo en este tipo de vídeos Para mí no es un simple videojuego, es una pequeña obra de arte y me voy a explicar, ¿no? Es uno de esos juegos que crean un vínculo más allá del videojuego en cuestión Es ese vínculo, ¿no? Eso que te hace sentir, te hace tener sentimientos, ¿no? Y es algo que muy pocos juegos consiguen Esto es al menos como yo veo The Last Guardian Después de finalizarlo Te hace sentir realmente una aventura en un mundo único Con un animal llamado Trico Esa enorme bestia que os habréis cansado de ver infinidad de veces Y se convierte con el paso del juego en mucho más que una mera bestia Yo, antes de que critiquéis un juego o habléis mal de un juego Os recomiendo jugarlo, probarlo En esta ocasión The Last Guardian vale la pena finalizarlo O sea, jugarlo hasta el final para darte cuenta de que realmente estás sintiendo cosas con este juego, ¿no? El hecho de que se cree este vínculo emocional, por lo menos a mí, lo ha conseguido Hace que el juego cobre una perspectiva realista, ¿no? En el cual The Last Guardian se hace tan especial Pasarás la aventura muchas veces durante el juego, ¿no? Sacándole lanzas a ese animal, a esa bestia, a Trico Esa bestia Que muchas veces tendremos que alimentar Dándole unos barriles azules durante toda la historia Tranquilos, porque no os voy a hacer spoiler de nada del juego Porque es algo que tenéis que experimentar por vosotros mismos Trico nos va a ayudar, nos va a defender, nos va a proteger Porque nosotros nos estamos cuidando y él nos va a cuidar a nosotros Nosotros muchas veces tendremos que aprovecharnos de su corpulencia De su potencia, de su tamaño Para llegar a ciertas zonas inaccesibles del escenario Y por decirlo de alguna forma Conforme avanzando la historia se crea esa necesidad Y se crea ese vínculo de que Trico nos necesita a nosotros para que lo sanemos Y nosotros necesitamos a Trico Y es algo que esa amistad simbiótica entre la bestia y el niño Crea desde el principio del juego Y esto unido a un diseño de escenarios Un diseño del juego tan bonito y tan espectacular Que algunas situaciones del juego son realmente preciosas Que sí, que el juego tiene errores O sea, para mí la cámara muchas veces es realmente horrible Es algo que en ocasiones ha sido bastante irritante Tiene fallos el juego Habría cosas que podríamos implementar Que se podrían haber implementado Estamos de acuerdo en ello Pero el sentimiento Lo que te hace sentir el videojuego desde el minuto uno hasta el final Sobre todo cuando vas llegando al final Es algo que pocos juegos consiguen, sinceramente La bestia Pues muchas veces nos da una sensación de tristeza De querer cuidarlo Porque está realmente muy bien realizado A menudo ruge como un dragón o como un león A veces lo vemos como un perro extra grande Tiene gestos, tiene unos ojos, unas expresiones faciales Unos movimientos que reflejan cierta emoción Y eso pues te hace sentir Empieza poco a poco conforme avanzando la historia Tener unos sentimientos hacia esa bestia realmente muy grandes Tiene una narrativa un poco desconcertante Y quizás no sea un juego para todos los jugadores O sea, para un jugador hardcore Pues quizás cuando se pone a jugar a The Last Guardian Dice pues vaya mierda de juego, ¿no? Pero tienes que saber jugarlo y apreciarlo, ¿no? Todo esto unido a través de una forma visualmente preciosa Porque el arte es del estilo de Ueda Desde el minuto uno Parte anime, parte pintura Y esto hace que salga de The Last Guardian Y es algo que hemos visto en obras anteriores Del propio Ueda, ¿no? Por lo tanto, no me disgusta gráficamente Por lo menos en Playstation 4 Pro funciona muy bien Y bueno, hay que decir Que pues también he leído que en Playstation 4 normal Pues tiene algunas caídas de frames Pero también se puede jugar Todo esto Durante el juego ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno Básicamente Tendremos que ir desengranando Los puzzles que vamos encontrando ¿No? A veces tenemos que convencer a la criatura Que salte de aquí hacia allá O simplemente tenemos que quedarnos quietos Y ver qué es lo que hace Trico Vamos Hay una constante interacción Que se ve aumentada Conforme va avanzando la historia Y que fomenta una de las conexiones Para mí más entrañables Que ya lo hacía mucho tiempo Que no lo veía en un videojuego Muchas veces las tareas se simplifican mucho ¿No? A pulsar un solo botón O a tirar de una palanca Simplemente pues Vamos a ir viéndolo Conforme va avanzando el juego Muchas veces tenemos que quitar lanzas Trepar por Trico Vamos Un poquito de todo Todo ello Sumado a esta relación Que tiene la bestia Y el niño Con una gran historia Que va avanzando Y agrandándose Conforme va llegando al final Pues es una historia Realmente muy buena ¿No? Con un final Tremendamente valioso Y para mí Debido a esa relación A ese vínculo Que se crea Que nos hace sentir Es un juego Altamente recomendable Pero por favor Si lo jugáis Que sea hasta el final Porque si no Terminarás de experimentar Esa relación Que se crean En muy pocos juegos ¿No? Y entonces Se le perdonan Muchos de los fallos Que tiene el juego Que los tiene Como bien os he dicho Pero te hace sentir ¿No? Y se nota que hay alma En el videojuego Y eso es lo que quería Transmitiros a vosotros Muchísimas gracias a todos Por estar ahí Like y favoritos Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao Chau ¡Suscríbete!